Hola de nuevo Soy Jesús Calleja Chicos y chicas Calleja estoy aquí en la calle Estoy cerca de mi antiguo colegio y de un taller En unos jardines que se llaman Jardins de Gaita Renom Y bueno, he estado bastantes veces aquí Pero hoy he estado aquí porque me apetecía pasear Por aquí y tal Son ya las 8 de la tarde noche O de la noche, porque es de noche Ya sabéis que era oscurece antes Y bueno, estoy paseando por aquí Aunque estoy viendo gente que no me hace mucha gracia Otra gente normal paseando el perro Pero bueno Estos jardines Hay un montón de bancos, hay una fuente Creo Inclusive hay conexión wifi De Barcelona, pero la conexión wifi de Barcelona Para mi es una puta basura, una puta mierda Que no me ha dejado conectarme Y necesitaba casi la wifi de manera urgente Pero bueno Mientras estaba aquí Paseando y tal He visto a una monitora Que conocía del colegio y tal Y bueno, ya se ha ido Iba a no sé dónde y tal Así que bueno No voy a alargar mucho el vídeo Porque tengo que volver a casa Intentaré a ver si puedo pasarme por Plaza España Porque quiero ir a las arenas Y comprarme Un par de cosas Que no sé si al final me voy a comprar Porque no sé si me va a dar tiempo Y bueno Básicamente esto Yo pensaba que aquí Pues bueno, básicamente no iba a ir A venir mucha gente Pero estoy empezando a ver Gente que venía a pasear con sus perros Y demás Pero bueno, mirad Este es el sitio Es así Y el edificio que hay ahí Bueno, hay casas Pero el edificio que hay ahí Es un centro Y básicamente El otro edificio que está ahí enfrente Donde está Ahí se va a ir al fondo Es mi antiguo colegio Aunque yo a ese cole no he ido Porque estaba antes en Pedralbes Que es el cole y tal Pero bueno Vamos a ver Si puedo caminar un poco más Y me iré yendo Y tal No sé si este vídeo Lo subiré a mi canal de YouTube Porque bueno Pero tal, no sé Vamos a pasar un poquito más En teoría mi madre Casi no me deja salir hoy Porque entre el frío Y que ya era de noche Cuando he salido Pero la he podido convencer Le he dicho que iba a comprar una cosa Pero no sé si realmente Me ha creído Vale, chavales, ahí Vale Bueno, aquí Joder Ahora tengo tos Y bueno Nada Un jardín Un jardín Un parque Aunque no haya columpios Y tal Pero bueno Chicos Me voy a ir yendo ya Porque Es jodido Salir de aquí Es jodido Es verdad que hay gente Pasando el perro Pero no quiero grabar Delante de la gente Ya lo sabéis Y encima Allá al fondo Desde que he venido Desde que he llegado aquí A las Casi siete Y algo así Más o menos Digamos que Bueno Habían unos chavales ahí Y siguen estando Con bicicletas y tal Y no me hacen Muchas gracias las pintas Así que bueno Voy a dejar el vídeo ya Y me iré yendo Así que bueno Aquí está la fuente Que se hablaba Hablaba Y el edificio ese de ahí Al fondo Bueno Es lo que os he dicho Es mi antiguo Colegio ¿Vale? Pero bueno Voy a dejar el vídeo aquí Vídeo cortito Pero es lo que hay ¿Vale? Chicos y chicas Me voy Y nos vemos Hasta el próximo vídeo Adiós Adiós